Vamos a bailar lo nuevo de Manuel Records Cumbia Echa del sabor Esta noche que suene Cumbia Sabor Abra paso, abra pista Villanos del sabor con su primer marcha de lista Este villano Chuy Díaz Santiago Lula Esta noche el Junior Pequenano, Jerry, Candito Records Esparc y Fragetes, Tania Andrade Gispas, Chiquito, Alex Suárez, Luis García Beto Records Churritos, Blajito, Anillo, Triste Y ahora Treviensita, Rosberry, Pituca Sale Díaz, Ayayi, Publicidad, Tasmania Sonido, fascinación, Blajito, producción Y su amor, cielo, gris Estos chicos, danos Te quiero, cariño Venga al banco Cumbia 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 Y yo te quiero Plaza Suce Siga bailando Reyes El éxito Venimos representando Estrellita Reyes Andy Records Publicidad Publicidad de Caprichos Zapatos Record Cumbia 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 Sabro Cumbia Sabroso Cumbia 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 No nos provoques porque nos van a encontrar Bumbi, el calaco, Richie Cruzino, el chaval trinque. Y gózalo, toquen récords, allá en Pepito. La chela es un vicio, las mujeres es una diversión. Un saludo a todas las banderas, canales 26. Hoy de corazón, la gente de Brooklyn, Barrio, ese brother, Perry, Pollo, Flaco, Garfield. El Calimba, Tercio, Michael, Marcel, Machabuco, Picosos, Sangre, Vago, Rayo, Tigre, Lensel, Sony, Ranger. ¡Ya se va! ¡Vamos! Te quiero para siempre, te amo para siempre, cumbia, cumbia, cumbia. Y famoso Rojas y famoso Alvin. Y famoso Galeano y todos los infamosos en barrio. Los dicen infamosos ahí allí. ¡Achenito Rejos! ¡Yaza! El mundo nos podrá separar Y yo te quiero